¿Aspira todavía Henry Ramos Ayub a la presidencia de la República? No. ¿Por qué no? Porque yo creo que no es el momento, ya no es el momento en que yo podía aspirar, en una oportunidad pude aspirar, cuando tenía todo a favor, 22 organizaciones políticas. ¿En el 2018? En el 2017 suscribimos un convenio, en julio del 2017, 22 organizaciones políticas, incluyendo 20 Venezuela, ABP, todas las organizaciones y partidos, de que se iban a hacer elecciones primarias, de que el que ganara las primarias, si llegaba a ser presidente de la República, no repitiera, no aspirara a la reelección, de que se hiciera un gobierno de amplitud, etcétera, etcétera. Y, justo a decirlo, prácticamente todas las organizaciones políticas, con muy contadas excepciones, sabotearon ese proceso porque el candidato, esas primarias las iba a ganar yo de calle. Bueno, a mí me pasó, pero yo no puedo andar con el retrovisor viendo para atrás ni pasando facturas. Bueno, lamentablemente prefirieron que fuera presidente Nicolás Maduro otra vez a que fuera presidente Henry Ramos, y aquí está la consecuencia.